Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, amigos de los perfumes, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a mostrar uno de los perfumes que más me ha gustado en esta última temporada, en este último año atrás, y es un perfume que no está muy extendido, no es un perfume que se conozca demasiado, y bueno, entre, digamos, entre el público en general, ya que es un perfume que es caro y es bastante sofisticado, y no por ello, digamos, pues, sea inaccesible, ¿no? Que tú puedes tenerlo perfectamente, ¿no? Lo que pasa que hay que conocerlo bien. Estoy hablando del perfume Elixir Desmerveille de Hermès. Como veis, esta es la caja, es el tamaño de 50 mililitros, y es un agua de perfume con vaporizador, y la caja, como veis, es muy sencilla, es una caja plana, y que se abre de esta forma, y entonces el frasco aparece aquí dentro, que os lo voy a poner, pues, porque no lo tenía puesto, evidentemente, y es este de aquí. Este es el perfume. Como veis, es un frasco súper bonito, de forma redondeada, con un color naranja bastante chispeante, muy vigorizante, y bueno, aquí, básicamente, es un perfume que, pues, la verdad, no destaca expresamente por el frasco, ni por el tapón. La verdad que pueden haber diseñado el frasco de otra forma, porque la verdad es que el precio que tiene merece un diseño más espectacular. Para que podáis verlo más de cerca, no tiene tapón, es un protector de plástico, para que no se estropee lo que es el vaporizador, pero como veis, el frasco no tiene en sí gran cosa, es un frasco que puedes poner así de manera tumbada, o bien de este lado, o bien del otro lado, pero vamos, es bastante sencillo, muy minimalista, eso sí, y bueno, pues, con un color muy intenso también. ¡Ay, qué bien huele! Bien, este perfume fue creado por Jean-Claude Helena, que es un importante perfumista, que ha creado unos de los perfumes más conocidos del mundo, y bueno, el frasco, como veis, es muy sencillo, y fue creado en el año 2006. Pertenece a la familia olfativa oriental Fougers, y os voy a relatar las esencias, los ingredientes, los aromas que contiene esta fragancia, como son el bálsamo de Perú, el azúcar vainillada, el ámbar, el sándalo, el haba tonka, el patchouli, las resinas de siam, caramelo, roble, incienso, cáscara de naranja y cedro. Bien, comentaros, es un perfume de invierno, otoño, primavera, para verano lo veo un poco intenso, tiene una estela duradera, tiene una estela larga, y la fijación es intensa. Si bien es cierto que al principio, pues como todos los perfumes, huelen de una forma mucho más intensa, en este en concreto, el perfume va bajando su intensidad muy muy lentamente, con lo cual, tú aunque no lo sientas, el perfume permanece ahí, y la gente sí que realmente te lo huele, aunque tú no te lo notes, porque me ha llegado a pasar de llevarlo unas horas, y yo decir, no llevo ya perfume, se me ha volitilizado, se me ha evaporado y demás, pero luego pues me he encontrado con alguien, me han dado un par de besos, me han dicho, madre mía, que bien hueles, y la verdad es que eso es un punto a su favor, porque así tampoco te cansas, ¿no?, del perfume. Y comentaros, que me pierdo un poco, hace mucho tiempo que no grabo, y estoy un poquito así asá, comentaros que como nota de salida, yo aprecio mucho lo que es la naranja, pero es una naranja, no cítrica, sino una naranja dulce, una naranja azucarada, una naranja, sí, azucarada, y acaramelada, exacto. Luego como nota de fondo, podíamos decir que en mi piel, por ejemplo, sí que noto bastante el sándalo, el sándalo, el patchouli, todas aquellas esencias aromáticas, que son mucho más secas, ¿vale?, mucho más amaderadas, y... no, mucho más orientales, perdón. Y luego ya como nota de corazón, ya la última, digamos, la última ráfaga de perfume que te viene es el ámbar, es un ámbar, es un caramelo muy suave, muy ligero, muy... sí, bastante, es muy sensual, es muy sensual. Vamos a decir que es bastante sensual, es un perfume muy sensual, pero sobre todo yo catalogaría este perfume de un perfume súper sofisticado, súper elegante, y que no pasa desapercibido. Yo vengo a recomendarlo para personas mayores de 25 años, de 25 en adelante, y ya os digo que es un perfume que viste mucho a una persona, con lo cual tampoco podríamos llevarlo pues con cualquier cosa, ¿vale? Es un perfume... vamos a llamarlo alta costura, ¿vale? Y... y lo dicho, hay que llevarlo con determinado tipo de ropa, en determinadas ocasiones, porque es un perfume muy, muy sofisticado, muy, muy elegante, y que aporta mucha distinción a la persona que lo está utilizando. Es un perfume muy atrayente, no es nada cargante, es un perfume que a quien le guste la familia olfativa oriental, le va a encantar porque es oriental, pero no es el típico perfume oriental, que se nota mucho el sándalo, que se nota mucho el pachuli, sino que como va endulzado, va suavizado con la naranja, con el cedro, la verdad es que es una mezcla muy difícil de definir, es muy difícil de definir, pero podría decirse que es un perfume atemporal totalmente, para cualquier... no pasa de moda, es un perfume que no pasa de moda, y ya os digo que es que es súper atrayente, porque me ha pasado de llevarlo y la gente de decirme, pues eso, que perfume lleva, que huele genial. He leído algunas opiniones acerca del Exit Desmerveys, y bueno, he leído que mucha gente lo encuentra un perfume un tanto masculino, pero yo no lo noto para nada masculino, creo que es ultra, ultra, ultra femenino, y de hecho es un perfume que a mí me encantaría oler, y la verdad es que no he tenido la oportunidad de olérselo a nadie, fue un descubrimiento mío de cuando trabajaba en el corte inglés, que bueno, pues un día me dio por ponérmelo, por probármelo, porque me llamó la atención el color naranja, y es que me chifló, me encantó. Fue maravilloso descubrir este perfume. Me hubiera gustado olerlo en más gente, porque ya digo que es un perfume que debería de conocerse más, y lo he dicho, y bueno, no se lo he probado a mi marido, voy a probárselo a ver qué tal le queda, a ver si me gusta más que para las mujeres, porque oye, puede ser, puede ser, vamos a probarlo. Bien, comentaros que hay dos perfumes que tienen cierta similitud, o que te pueden recordar, pero tampoco son perfumes extremadamente conocidos, ni que, pues, se puedan ver mucho en publicidad y demás, como son el perfume Fendi de Feorema, o Feorema de Fendi, perdón, y Le Fou Disseille de Issei Miyaki para mujeres, Le Fou, se llama así, sí, se llama Le Fou Disseille, y básicamente, pues, podéis encontrarlo a un precio del tamaño de 100, estará aproximadamente sobre unos 115, 120 incluso, y los tamaños de 50 está a unos 80 y pico, 90 euros. Bien, es un perfume caro, ya os digo, no apto para todos los bolsillos, pero no os quedéis sin las ganas de probarlo, en Sephora lo tenéis, así es que acercaros a un stand de Sephora, y que, o bien os den una muestra, o bien lo probáis in situ, ¿de acuerdo? Pues nada, esa es mi recomendación de perfumería para el mes de abril, para este mes que estamos ahora mismo, si os haya gustado, comentadme cosas por aquí debajo, dadme ideas, se me van acabando los perfumes, porque no tengo tantos, así es que es probable que vaya tirando de muestrecitas, y que nada más, que muchas gracias por vuestro apoyo siempre, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.